Sí, en ese momento, o hace ya cuatro años y medio que me encuentro estudiando en la ciudad, haciendo profesorado de Arte en la Libra Pierini, y bueno, y haciendo también talleres aparte como acá en Abriendo Surcos y en la universidad con el profesor Paco Ortega. Hoy nos traen una propuesta que se llama Trazos Latinoamericanos. Contanos un poco de qué se trata. Bueno, esto es todo un trabajo de un año, junto con el profesor Gabriel y las dos compañeras con las que expongo, y escuchando un poco lo que es el pensamiento latinoamericano, lo que es esas raíces que todavía conservamos, y que al yo ser de Colombia y hablar aquí como sobre esas historias y sobre esas leyendas, empezó a surgir toda una serie de dibujos y bueno, luego se convirtió en pinturas que nos llevaron a lo que hoy se está mostrando. ¿Y qué temáticas, qué valores han querido representar en estas obras? La Pachamama, la tradición, siempre lo que es de la tierra. No llénanos tanto a lo europeo, sino más a lo latinoamericano. Por eso, gracias que Abriendo Surcos es una entidad donde se abre a las puertas de todos los países hermanos. Bueno, me han recibido con mucho cariño y yo también lo agradezco mucho.